Vacunación por vía oral y óculo nasal En galpones en piso se recomienda hacer encierros y pasar las aves para que el vacunador suministre la vacuna y luego las libere en otra zona. En galpones en jaula, esta actividad se puede realizar en parejas, una persona que saca las aves y el vacunador. Se amontonan las pollitas en un rincón de la jaula. Se hace una división con cartón plast para separar las pollitas vacunadas de las no vacunadas. Primero se mezcla la vacuna con el diluyente que lleva un colorante y se agita suavemente para homogenizar. Se distribuye el contenido de un frasco en varios goteros para todos los vacunadores que están realizando la labor. La idea es que la vacuna preparada se consuma rápidamente en menos de una hora. No es recomendable utilizar presentaciones mayores a las 2.000 dosis. El gotero se coloca en posición oblicua y un poco separado del punto de aplicación para dejar caer completamente la gota antes de estar en contacto con el ojo o la fosa nasal. Precauciones No se debe tocar el ojo o la fosa nasal con el aplicador, ya que se contamina la vacuna y se lastiman las aves. Cuando la gota caiga fuera del ojo, no tratar de introducirla. Se debe colocar otra gota bien aplicada. No liberar las aves hasta que la gota haya penetrado totalmente. No liberar las aves hasta que la gota caer. No liberar las aves hasta que la gota caer. No liberar las aves hasta que la gota caer. No liberar las aves hasta que la gota caer. No liberar las aves hasta que la gota caer. No liberar las aves hasta que la gota caer. No liberar las aves hasta que la gota caer.